Ramos para Rubén Paz, levantó demasiado la pelota, va recuperando Luis Inio, Barrios, abierto Venancio Ramos, importante en este segundo tiempo. Ahí va la pelota al área, rebota en el número 6 Junior, hay falta de Junior, está marcando línea como corresponde, tiro libre para Uruguay. Empieza a ser importante Venancio Ramos en la ofensiva, se arrima Rubén Paz, va Walter Olivera en busca del cabezazo. Está cansado Venancio Ramos. Suena el silbato, levanta Venancio, pelota muy cerrada. Llega, gol de Uruguay, Victorino. Se quedaron los agueros brasileños. Llegó Victorino y metió el segundo para Uruguay. Uruguay 2, Brasil 1 y les dije, se está quedando Brasil. 35 minutos del segundo tiempo y otra vez la presencia de Victorino, sinónimo de victoria, para colocar un cabezazo impecable, aunque hay que reconocer, ante un quede, de la defensa del equipo brasileño. Pero eso no es problema nuestro, no es responsabilidad de los uruguayos. Vino el centro y Victorino otra vez, definiendo, en un partido de real importancia. Está ganando Uruguay y ustedes no saben lo que es el Estadio Centenario, amigos.